¡Feliz New Year! Nos están enviando porque nos tocaría salir esta noche. Ya en Western Union estamos esperando a que nos confirmen con la cara de entregar. El problema es que aquí cierran a las 6 de la tarde. Llegamos al terminal de transporte. Y para poder viajar esta noche vamos a ir por tierra hasta Guayaquil. Hemos llegado al terminal de transporte de la ciudad de Cali. Acabamos de recibir el giro que nos acaba de mandar Carolina y Frank. Está congestionalísima la terminal. Temos que subir al segundo piso. Entonces vamos a armar maletas porque nos vamos para Ecuador. Nos dicen que los pasajes están aproximadamente unos 80 mil pesos. Viene de ser alrededor de unos 20 dólares. Pero esto está una locura. ¿Para Ipiales? ¿Para Ipiales? Pero no hay puesto ya. Tengo dos acomodaditos. ¿Tengo que dos acomodaditos? ¿Cómo así? Tengo uno atrás en la parte de atrás y el otro adelante donde es mi compañero. Ay, ay, ay. Sí, no, si no la filita. Ahí la filita. ¿Es lo único que tiene? Sí, ahorita yo salgo de 10 de la noche y es lo único que hay. 40 de winter. Percercio, puerta 10, señor. Que tengamos bien. Muchas gracias. Mira, esta niña nos invitó a Guayaquil. Nos dio la sorpresa hoy. Nos ha tenido corriendo. Ellos son los que nos han invitado. Son los que van a estar en sus anfitriones mostrándonos todo lo de Guayaquil, Ecuador. Y se cae a montañita. Bueno, vamos a ver cómo recibimos este año nuevo allá. Nos hemos llegado oficialmente. El bus hizo todas las paradas de la vida, paró en todos lados. Nos dijeron que iba directo, pero uno echa la travesía y se va disfrutando todas las paradas y todo lo que pasa en el bus. El bus amaneció y tenemos prácticamente 17 horas, 15, 16, 17 horas. Este bus se demoró bastante en llegar con esta imagen que tenemos allá al fondo. Prácticamente ya estamos como a unos 10 minutos de la terminal. Hemos llegado en esta primera travesía. Llegamos a una terminal grande, bonita, con mucha gente circulando. Pero me llamaba la atención que había mucha limpieza, siendo que apenas el día iba a comenzar. Pues como lo dije antes, eran las 7 y media de la mañana. Llegamos a la terminal de Guayaquil. Nos demoramos más de 14 horas. Realmente salimos a las 3 y 30 de la tarde de Tulcán y acabamos de llegar. Y prácticamente son las 8 de la mañana. Fue un viaje sumamente largo. No habían dicho que era directo, pero bueno, cuando ustedes lleguen a coger el bus, van a encontrarse varios vendedores o varios guiadores que los van a guiar a diferentes terminales de compañías de transporte. Estas compañías de transporte le van a prometer el cielo y la tierra y todo es... Mentira. Mentira. Que salen a las 3 de la tarde, salen a las 4. Que salen directos, que no hacen paradas. Que vienen directos, que le van a rebajar la plata al tiquete. Pero no es así realmente. Cuando usted llega al punto, realmente la realidad es que no te dan ningún descuento, te venden lo que corresponde y las paradas sí las hay. Nuestros amigos, que nos habían invitado a conocer su ciudad natal, nos estaban esperando para darnos un estupendo recibimiento. Aquí acaba de llegar Carolina y Frank, Karen, Carito y Frank. De ahí nos llevaron a desayunar a un restaurante pequeño, pero con mucha fama. Muy famoso, por cierto. Esto nos dio un gusto, ya que según nos contaban, es uno de los restaurantes más conocidos y apetecidos de la ciudad de Guayaquil. Estamos viniendo a desayunar a un restaurante que se llama Las Palmas, acabamos de salir de la terminal, en el último día del año. Y el restaurante que lleva más años acá en Guayaquil. ¡Wow! Aquí está Frank. Bueno, hemos decidido venir a este restaurante porque es uno de los restaurantes más antiguos de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Aparte, pues, sus desayunos son exquisitos, son muy frescos, venden muchos bocaditos, incluso acabo de comprar muchos bocaditos para pasar el 31. Aquí se encuentra, es como un encuentro entre los guayaquileños. Como dice mi esposa, es un restaurante que ha sido un restaurante ícono porque, pues, nació en 1908 aquí en Guayaquil. La Palma. Unos momentos después. Aquí en el Ecuador, nosotros tenemos la tradición anualmente para despedir el año y recibir el nuevo año, nosotros quemamos los famosos monigotes. Y los monigotes, pues, en la última semana de diciembre se ven, pues, desfiles de monigotes. Ahí están los monigotes, si los puedes ver del lado de allá. Los famosos años viejos. Los famosos años viejos. Y, pues, aquí la gente se acostumbra a tener una viuda. ¿Quiénes son las viudas? Es un hombre que representa, pues, todas las dolencias, los sufrimientos, las cosas malas, vibras negativas, etcétera. Pues, para despedir el nuevo año, esta persona se desviste de una viuda, se disfraza como de una mujer llorona y empiezan a colectar dinero para poder, pues, despedir el año correctamente con el monigote. Esas son las famosas viudas. Es una tradición ecuatoriana personificar un monigote o muñeco para ser quemado el fin de año, a lo que el reloj marque las 12 de la medianoche y comience el año nuevo. Así, las familias ecuatorianas se reúnen a ver monigotes arder, llevarse lo malo del año que termina y con la purificación de las llamas que les brinda esperanza de que el siguiente año será mejor. Chicos, una experiencia más aquí en Guayaquil. Nos varamos. ¡Ándale duro, ándale duro! Después de esa empujada, vean, la verdad, no nos varamos, nos quedamos sin gasolina, una especie de varada. Pero bueno, nos han regalado una rica cerveza Club Premium, clásica. Esta cerveza es ecuatoriana. Vamos a probar esta ecuatoriana. Si ustedes no han tomado una cerveza ecuatoriana, una beer, una polita, una chela. ¡Wow! Está rica. ¿Qué tal, Pati? Amigos, nos lo ganamos con todo su trabajo. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Vamos a tomar este Vivecien. Es una especie de Vivecien, se llama 220, original. Es una bebida de aquí nacional. Vamos a probarla a ver qué tal sabe. A ver yo, a ver yo. Sí, es un Vivecien, realmente, excelente. Esto le llamamos granizado. Guayaquileño. Granizado guayaquileño. Granizado. ¿Y qué es lo que tiene? ¿Qué trae? Son jarabe, jarabe de rosa, jarabe de vainilla y jarabe de menta. Y ahí le ponen, pues, el típico leche condensada encima, la lechera, para endulzarlo más. O sea, tiene varios sabores. Sí, tiene tres sabores diferentes. Tres sabores diferentes. Muy rico, muy refrescante, pues, el snack que todo el mundo usa aquí en Guayaquil para refrescar una tarde calurosa. Ya llevo como más de 10 años, ya. Estoy granizado de colorado. Granizado guayaquileño. ¡Chuta madre! ¿Cómo se celebra el día 31 de diciembre en Guayaquil, Ecuador? Mucha gente lo que hace el 31 de diciembre es comer pierna de puerco, pierna de cerdo, o ¿cómo se le puede llamar también? Hornado, pues, que es el típico, la pierna de chancho que le decimos aquí en Guayaquil. La mandamos a hornar y este, pues, uno de los restaurantes más famosos de aquí de Ecuador, de Guayaquil, que tiene muchos años, años y años, sirviendo a la comunidad y, pues, ofreciendo su producto de calidad, que es la pierna de chancho y el pavo hornado. El pavo hornado. Este pavo hornado se utiliza más para Navidad, ¿no? Sí. Y hoy es más que todo. Y hoy más se utiliza lo que es la pierna de cerdo. Ya, entonces vamos a entrar allá. Nos están haciendo la cola. Hace rato no han llegado todavía. Estamos en turno. Vemos que todo el mundo en este momento viene con su bandeja para llevarse una buena pierna. Y si vamos a tener la oportunidad de mostrarle a ustedes, si nos lo permiten allá adentro, pues, que escojamos una buena pierna para que es la celebración de esta noche, 31 de diciembre del año 2022. Lo que me aterra a mí es toda la gente que dice, lo mero, espera su chancho. Vea ahí al frente, vea el chanchito allá. Algo que me faltaba comprar, ¿qué era? La bandeja. La bandeja. ¿Esa bandejita en cuánto salió? Dos dólares con cincuenta centavos. Dos dólares con cincuenta para poner el pernil aquí. Ya viene listo. Solamente es meterlo a rorno para medio calentarlo. No, este comienzo. Para medio calentarlo, porque ya viene cocinado. Aquí estamos viendo todos los perniles para el día de hoy. Prácticamente es el mejor sitio en Guayaquil, donde se consume la pierna de puerco. No hemos visto la cantidad de gente que llega a este lugar a llevarse su gran pernil para celebrar un 31 de diciembre en la ciudad de Guayaquil. ¿Listo? Tenemos. Visiendo un apartamento bohemio que nos han traído a conocerlo, de un músico, de un bohemio que es un ontólogo retirado en estos momentos. Y vive aquí y nos está mostrando su linda vista que tiene desde estas alturas en lo que conocemos como una tarde bohemia en un 31 de diciembre. Estamos entrando a una de las unidades que nos ha sorprendido mucho, ya que esta parte que estamos viendo se ha cerrado una entrada y se ha cerrado la otra. Estamos investigando cuál es la causa, el motivo, la razón por cual una vía pública acá en la ciudad de Guayaquil se cierra y es precisamente por la inseguridad. Bajo permisos del municipio se permite que las calles se cierren, como allá al frente, vemos acá al otro frente, se cierran algunas calles en estratos mejores o los estratos más altos de la ciudad. Entonces se permite que se cierre la calle y queda como una unidad cerrada. Aquí vemos a Kuki, aquí le presento a Kuki. Hola Kuki, ¿cómo estás? Y este es el lugar donde nosotros nos estamos quedando. Acá vemos el garaje. Acá está Coco. ¡Coquito! Hola Coquito. Coquito es mordelón. Tiene la piedra y esconde la mano. Entonces, Paty también nos va a hacer el... ¡Runto! El city room. La sala. El comedor. Nos aproximamos acá. Acá hay una salita de estar. Está la piscina. Otra mesita en el fondo. Y aquí en la cocina vamos a encontrarnos a Carolina y Fran en la cocina. ¡Ay, troponautas! ¿Quién de los dos cocina mejor? Los dos. Mi esposo. ¿Cocina mejor? Mi esposo. ¿Pero quién cocina más? Él. Yo. O sea, tú cocinas más, pero ella cuando cocina, cocina mejor. ¡Ah, qué bien! ¿Se ve? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros dos. Tú cocina y yo me lo como. Vamos a ver el sitio donde nos estamos quedando nosotros. Un poquito desordenado. Yo creo que está nuestro cuarto. Ya aquí a la izquierda sería el cuarto. Allá al fondo es el de Caro. Ese sí no se lo voy a mostrar. Y aquí, este es el cuarto de nosotros donde nos estamos quedando. Como vemos, está el escritorio, todas las cosas de grabación. Y un poquito de desorden. Chicos, la cama. Acá está el televisor. Televisor. Todo lo que tiene que ver. Un maletín. Un maletín. La ventana al fondo. El aire acondicionado acá arriba. Y wow. Ah, el armario para meter la ropa. El armario para meter la ropa que utilizamos. Este es el tour que le mostramos rápido donde nos estamos quedando. Televisor. El reflejo de nosotros ahí al fondo. Queríamos mostrarle la invitación tan bonita que nos hizo Frank y Carolina aquí a Guayaquil. Estamos recorriendo la zona navideña. Uno de los sitios lindos a visitar para pasar una linda navidad en Guayaquil es visitar Ciudad Navidad. Ciudad Navidad. Ciudad Navidad. Hay navidad por todos lados. Está el árbol. Tenemos un árbol navideño con el emblema y patrocinio de Coca-Cola sin azúcar. La publicidad ante todo, ¿no? Y hasta el frente de la calle 9 de octubre. ¿Qué es esta? Esperar la navidad en el malecón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son las 12 de la noche en este momento. ¡Feliz año! ¡Feliz año para todos ustedes! ¡Qué bonito! Así celebran en Guayaquil el Año Nuevo. ¡Corriendo, corriendo! ¡Corriendo, corriendo! ¡Corriendo, corriendo! ¡Corriendo, corriendo! ¡Eh, eh, oh! Estamos viendo detrás de mí el año viejo, esos años viejos que estuvimos viendo hace rato. El 2023 acaba de llegar, Pati, este año vamos a viajar, vamos para Europa, vamos para Asia y vamos para África. Y que la libertad y la salud siempre prevalezcan. Los dos tesoros más grandes que todos tenemos, salud y libertad. Entregamos los que sea cuando los tenemos perdidos. Y a todos ustedes que nos han acompañado en este 2022, muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos que este año tengamos mejores videos, mejores ediciones y mejores lugares, aunque cada lugar tiene su margen. Y sobre todo que mucha más gente se une a nuestra familia. Sí, y más nos invitamos a empezar a crecer en la comunidad para mostrarles a ustedes muchas cosas diferentes que vamos a empezar a crear en este año 2023. ¿Por qué no? Que nos acompañen en nuestros viajes. ¡Gracias!